Ella tiene algo que me motiva Y le gusta aprender de cannabis a ti Y ella no me lo que hace que yo la perciba Pa' que la puerta la anota y la eva Y cuando baila me pide más Fácil se fue, y como yo a ella le gusta el reggae Es como yo, y cuando baila me pide más Fácil se fue, y como yo a ella le gusta el reggae Bebe tranquila, ella ya te coge el truque Yo soy de gila, yo no soy ningún rookie La verdad beba es que tú estás bien pretty No me mientas, yo sé que te gusta el creepy Dale, vamos allá, vamos a lo que te gusta Que es lo que tú quieres más, que yo te lo puedo dar No te empanques, si conmigo tú quieres estar Y no te voy a soltar, no Dame lo que tienes, tú te lo doy Quédate conmigo y contigo me voy Ya te dije que yo quiero ser tu boy No te hagas si tú sabes quién yo soy Dime si estás dispuesta pa' hoy Provocándote, mirándote, besándote En medio de la discoteca coqueteándote Al oído hablándote, acercándome, diciéndote Que no me mientas porque sé que está gustándote Es como yo, oh, 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 oh Cuando baila me pide más, fácil se fue Y como yo a ella le gusta el reggae Es como yo, oh Y cuando baila me pide más, fácil se fue Y como yo a ella le gusta el reggae Miren si te gusta Mi flow si quieres que hoy aquí me luzca Mi cuarto te conduzca Pa' que la pases como nunca, nunca más Pero yo quiero que se note, ese coche Pa' que explote y todo ese negocio rebote Que nos fuimos lo que nos toque Mami oye, yo quiero que conmigo tú te aloques Y me la quiero llevar Pa' que haces como yo y por eso me gusta Y cuando baila me pide más, fácil se fue Y cuando baila me pide más, fácil se fue Bailándome controlito, miren, no hay otra que la pueda superar Si me la quiero llevar Antes de que otro loco me la quiera ganar Vámonos desde el lugar Para que nadie se entere de lo que tú y yo vamos a hacer mal Es como yo y cuando baila me pide más, fácil se fue Y como yo a ella le gusta el reggae Es como yo y cuando baila me pide más, fácil se fue Y como yo y cuando baila me pide más, fácil se fue Y yo, ey, welcome to the mixtape Shorty boy, BS the producer, bitch El manicomio, babe Homie, you got no fucking swag Where's your swag, nigga? Shorty boy Shorty boy con el billet rompiendo 2013, nigga Blah, these niggas are crazy They got no swag Where's their mentality, nigga? Desde el principio las cosas Seguro, ya, ya ¿Qué tos, yo? No, 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 no